El Palomo La Paloma La Paloma y el Palomo se fueron Se fueron un día de misa, la Paloma La Paloma y el Palomo se fueron Se fueron un día de misa, la Paloma La Paloma se persignaba y el Palomo Y si tú, y si tú no me acompañas Palomita, Palomita yo me muero Y si tú, y si tú no me acompañas Palomita, Palomita yo me muero Palomita Palomita Ven conmigo a bailar Este son que es tan bonito Palomita Ven conmigo a bailar Este son que es tan bonito Si vienes, si vienes mi Palomita Yo seré, yo seré tu Palomito Si vienes, si vienes mi Palomita Yo seré, yo seré tu Palomito Que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy, pal para yo Ay, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy, pal para yo Ya parece Parece que la llevo como espina Como espina en el talón Ya parece Ya parece que la llevo como espina Como espina en el talón La paloma La paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de las azules La paloma La paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de las azules ¿Para qué? ¿Para qué me dé cariño? Sábado Sábado, domingo y lunes ¿Para qué? ¿Para qué me dé cariño? Sábado, domingo y lunes ¿Qué me voy? 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 ¿Qué me voy para guerrero? Y si tú, y si tú no me acompañas Palomita, Palomita yo me muero Y si tú, y si tú no me acompañas Palomita, Palomita yo me muero Y si tú, 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 y si tú ¡Gracias!